impresionante el debut de brito deja huellas con la victoria de este domingo con los yankees de new york ante los gigantes de san francisco señores gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo de encima de parte nuestra que dios les bendiga a ustedes y a los suyos en la primera vez que aaron boom se fijó en johnny brito en el joven derecho dominicano estaba utilizando su repertorio de cuatro lanzamientos en el bullpen de tampa florida golpeando el guante del receptor con strike tras strike pues desde su posición detrás del montículo el manager de los yankees les dio un codazo a un par de coches que estaban cerca de él y les dijo él puede ayudarnos la oportunidad de brito llegó antes de lo previsto gracias a las lesiones de la rotación de los yankees de new york pues el derecho de 23 años entregó todo lo que su club podías pues haber esperado de él respaldado por tres cuadrangulares incluido un impactante babinazo de giancarlo estando estando un brito lanzó cinco entradas en blanco para lograr la primera victoria en su debut en las grandes ligas un triunfo de 6 por 0 sobre los gigantes de san francisco este domingo por la tarde aquí en el yankee stadium en la ciudad de new york siempre pensé en tener un buen debut esto lo dijo brito después del juego tienes que tener confianza para hacer tu trabajo si comienza a pensar en malos resultados generalmente es cuando las cosas te van de van de control se van a salir de control posiblemente estoy muy feliz luego de esta actuación pues tras haber asegurado la oportunidad de reemplazar a su compatriota luís severino al destacar en su última salida en del sprint training brito permitió solo dos hits durante la labor de 76 lanzamientos incluir el señor increíble la misma el mismo número que tiene en su espalda ponchando a 6 con una base por bola no otorgó carrera siguió golpeando la zona extra y comentó punto refiriéndose a los campos entrenamiento fue más de lo que hemos visto estaba muy a gusto y ahí fue muy cómodo es una actuación realmente buena y una actuación importante para nosotros cuando necesitamos y ni así el señor es calificado como el prospecto número 27 de los yankees de new york por mlb pipeline brito firmó por 35 mil dólares en el año 2015 y poco a poco se fue ganando la reputación de ser un pitcher más controlado el de la organización con severino carlos rodón y también el dominicano francés y frank y montaz apodada esto apartado por lesiones esto le dio la oportunidad a brito de pues debutar en las grandes ligas y es que le deseamos muchos éxitos a este jugador que es de puerto plata en la república americana y esperamos que siga haciéndolo bien así es que éxitos para este lanzador señores antes de continuar queremos por favor pedirles que se suscriban al canal apóyennos con eso cuando ustedes se suscriben youtube recomienda nuestro contenido a otra persona así que por favor apóyennos así es que muchos coaches incluso no creían que brito podría ser el equipo pero aaron boom si confió en él y ahí están los resultados para johnny brito gracias a ustedes por estar con nosotros que dios les bendiga mi gente de nación mvp